Presenta Wilmer Ramírez y Américo Navarro en Fábrica de Comedias Original de Francisco Martínez, Carlos Ceruti Y con ellos, María Elena Heredia, Juan Carlos Gaby, Yuri Suárez, Sabrina Salemi Y la presentación del primer actor de comedia, Ariel Fedulo Fábrica de Comedias Hoy presentamos Una vez al año, no hace daño ¿Quieres que te traiga algo del interior? Solo que vuelvas sano y pronto Ay, no, no me gusta eso viajar al interior Mi amor, es un compromiso de honor que tengo con el compadre Tengo que llevar la contabilidad de su librería, tú lo sabes Y allá no hay más contadores Sí, sí hay, pero ninguno es su compadre Bueno, no comas cachapas en el camino, ¿sí? Llevas sencillito para las propinas Sí, aquí llevo unas lochitas Si mareas en el viaje, no hagas encima del vecino Pides una bolsita Sí, Marlene Te quiero Seguro que todo va a estar bien, mi amor Seguro que todo va a estar bien aquí en la casa Mi amor, si te da mucha hambre, mi vida, te vas a la fuente de soda que está en la esquina La que abrieron recientemente, ¿sabes? Ok Ay, por cierto, el número de emergencia está a la mano, ¿ok? Mi amor, quédate tranquila, que no es la primera vez que yo me quedo solo en la casa Vete al retiro espiritual, reza bastante, lo disfruta y ya Aquí todo va a estar bien Seguro que todo va a estar bien Sí, mi amor, dale, que vas a perder el avión, anda Ay, mi amor, ojalá este año el retiro de la Legión de María esté mejor organizado Porque tú te acuerdas el año pasado que tuve que dormir parada en el clóset Sí Porque no había cuarto, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, dale, dale Sí, vale Ya sabes, cualquier cosa me llamas Mi amor, cualquier cosa me voy para el campito, tranquila Vale La maleta, la maleta, vale ¡Sandoval! ¡Caramba, señor Arteague! ¿Cómo está usted? Bien Bienvenide Mire, como todos los años, su habitación está lista ¡Qué maravilla! Pero olvídese de la habitación Mire, Sandoval, yo lo que quiero que me hable usted es de las mujeres ¿Cómo están este año? Canadienses e italianos ¡Uy, me las mangio tuta! Aquí tiene su llave, señor Arteaga Mire, recuerde, la habitación es la misma, siempre la misma Mire, por cierto, si es la misma, me cambiaron el colchón Porque el año pasado, ¡uh! Mire, hasta el jergón es nueve ¿Talla nueve? No, 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 que se lo hemos cambiado por otro, los colchones Y el jergón, todo es nueve Nueve, nuevecita Ya, bueno, mire, mande a buscar la maleta, por favor Sí, 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 pero eso sí ¿Ah? Tenga muy buena suerte y recuerde La cena es a las siete, ¿eh? Que sea bienvenido siempre Está bien Adelante, llévele las manos Mire, por cierto, Sandoval ¿Usted es de Barcelona? No ¿De dónde? Catalán Señora Sánchez Caramba, pero qué sorpresa Bienvenida Mire, aunque no la esperábamos en el día de hoy La esperábamos el domingo en la tarde Yo también pensaba lo mismo Pero es que ocurrió un percance en el retiro Imagínense Se murió sola Esperanza Ay, que en la gloria esté Pero no se preocupe Su habitación está liste Liste, liste, sí, para usted Menos mal, porque pensé que iba a dormir en el carro Porque el año pasado me tocó dormir en un clóset Yo pensé que me iba a tocar dormir en el asiento trasero No, no, eso nunca, eso nunca Mientras yo esté en este hotel Usted no pasará trabajo Bienvenida Bienvenida, que tenga suerte Aquí estará siempre muy bien atendida Muchas gracias y disculpe De verdad el apuro y el percance Pero es que no hay vuelo de regreso a casa esta noche No se preocupe por eso Mire, recuerde La cena es a las siete A las siete Bienvenida A ver, botones Las maletas A ver, botones Sopa de marisco Gracias Buen apetito Listo peinado Un fruit punch, Sandoval Claro que sí Ay, esa sopa de mariscos está muy buena, ¿eh? No solamente buena, sino que Da fuerzas para la noche De acuerdo, Sandoval Quiero fortalecerme Que sea la de mariscos Está bien Muy bien ¿La conoces? ¿Es canadiense o italiana? Native ¿O goza? Solo native No solamente más Thank you Never do ¿Qué? Shoo-do-do Shoo-wa Shoo-be-doo 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 Do-wa Shoo-be-doo Shoo-be-dwa Shoo-be-doo Shoo-be-doo ¡Suscríbete al canal! ¿Permiso? Gracias. Gracias. Mi nombre es Reinaldo. ¿Y el tuyo? No, el mío no. María Eugenia. ¡Suscríbete al canal! Eh, estás en tu casa. Bueno, en tu cabaña. Permiso. Sí. Sandoval, discreción. Mucha discreción. Ah, y champaña también. Perdone, pero ¿qué marca desearía la discreción? ¿Todo bien? Sí. Todo... muy bien. El calor, ¿no? Sí, y mucho. Permiso, un segundo. Claro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mucha discreción Bueno, ya Estoy listo ¿Y tú? ¿No te vas a preparar? ¿Yo? ¿Prepararme para qué? Bueno, yo... No sé Bueno, disculpa Yo pensé que... ¿Sabes qué? Discúlpame ahora tú un momento, ¿sí? Perdón Mira, siempre... Siempre tú tan atento Porque no puedes ni caminar Y siempre ayudándolo a uno Qué atento, vale Qué atento Ya estás mascando el agua, Sandoval Momentique, momentique Estaré mascando el agua Pero siempre al pie del cañón Es verdad, es verdad, Sandoval ¡Ay, mi espalda! ¿Qué pasó? La espalda Ay, la espalda Ay, ya, ya Ven, ven que te ayudo Pero me estás tratando como una chuchumeca, Reynal ¿Sandoval? ¿Sandoval? ¿Qué? ¿Está lista la habitación? Ah, sí, la habitación está lista Pero primero, la cena Dos sopas de marisco, Sandoval Como siempre ¿Eh? ¿De qué? No, no, tranquilo Dos sopas de marisco Y a la mía le pones ostras ¿Pero quién de aquí tiene costras? No, que le pongas ostras A ver si agarra un envión ¿Cómo? ¿Va a perder el avión? ¿Pero si acaba de llegar usted? Olvídalo, Sandoval Olvídalo Olvídalo Mire, Sandoval Como siempre Mucha discreción Sí, 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 Sandoval Discreción Sí, sí, sí Que Dios me los bendigue No, la bendición no Discreción ¿Eh? Ah, ya, 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 ya Discreción Después de 47 años ¿Ustedes piden discreción? ¿Ya pa' qué? Nos vemos en la cena, Sandoval Sí, está bien Reinaldo, ya A esta edad Muchas veces hay que conformarse Con el recuerdo ¿Eh? Señor Yo no me conformo Con el recuerdo ¿No? No Vamos para la cabaña Vamos, pues Ya va Déjame llevarme esta Para que me ayuden Ay, Reinaldo Como todos los años Todo igualito, ¿ah? ¿No? Igualito, ¿no? Siempre diferente Tienes razón Todos los años Fueron diferentes Sí ¿Te acuerdas El año que viniste embarazada? Sí De Reinaldito Sí Y la vez que te dio por Por la comuna hippie Ay, a mí me dio esa época Por no bañarme Ay, tenía unas sandalias Que olían A perro chiquito Las sandalias No eran lo único Que olía a perro chiquito Bueno, ¿y tú, Reinaldo? ¿Ah? Que un año te dio por llegar Disfrazado De... De John Travol ¿No te acuerdas? Te veas igualito Ay, novia Ay No, no, tú no estás ya pa' eso Ay, ay, ay Siempre diferente Y esta vez También hay algo diferente Tengo Tengo que confesarte algo, Mari ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó, Reinaldo? Ojalá pasara algo Ese es el problema Que... Que no pasa nada Ni la sopita de marisco Ya no hay nada que hacer Ay, Reinaldo Es que... Mi viejito, lindo Es que me dio un infarto, Mari Y desde esa vez Nada de nada Bueno, viejo Yo también te tengo Una mala noticia que contar ¿Qué pasó? Arturo murió Ay, no Ay, cómo lo siento Ese hombre te quería mucho Sí Y tú lo querías a él Sí Todos estos años Lo quisiste mucho Le conté las horas Los minutos Y los segundos, viejo Pa' venir A contarte Ese debe ser Sandoval Con la champaña, viejo Siempre la champaña Señores Su champaña de siempre Deja que te ayudo, Sandoval ¿Sabes qué, Sandoval? Deja esas champañas ahí Y véngase con nosotros Sí ¿Cómo que él me venga con ustedes? Y quédese con nosotros Aquí en la cabaña ¿Eh? ¿Han dicho que me quede? Ajá Sí, Sandoval Lo que tenía que pasar Entre nosotros Ya pasó Hace 47 años Sí, ya Esta noche Lo que Queremos es Recordar Sí Sí Sandoval Y tú Tú eres parte De esos recuerdos Sí Ajá Ay Salud 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 Esto me parece un sueño Seguro que ustedes No quieren que yo me vaya Gracias, Sandoval Desayune Desayuno no, Sandoval Tetero Traiga tetero Ay, caramba Felicitaciones Yo sabía que anoche Estaba pasando algo Yo también Quería que pasara algo Pero No esto Ay, pero de que se queja Se parece mucho A usted ¿Eh? Sandoval Si Reynaldo No es el padre De la criatura Ay Pero igual Se parece mucho ¿Eh? ¿Te creen? ¡Chonare! ¿Sabe cómo va a llamar al bebé? Come Lo va a llamar Reynaldo Ajá Marugenia Marugenia Traiga el desayuno Sandoval, por favor Voy volando Sí No para nosotros No para el bebé Estamos muertos del hambre Ay, me gusta Sandoval Bienvenida Bienvenida Gracias, mire Llegué tarde Lo que pasa es que perdí el avión Sandoval Ve, estuve que veníme pidiendo cola Ya nos conseguí un camión ahí De Griguespor Y me traje ¿Dónde está? ¿Ya llegó? Ella Ella está ahí En aquel día Mesa Marugenia Ay, Reynaldo Paz y amor Love and peace Sandy Esta vez La canapos Es para el cuatro ¿Ok? Sandy Claro, Sandy Porque Sandy suena así Como más Grubi ¿No te pareces? ¿Rey? Claro O sea Rey, rey Porque Reynaldo Se, lo más feo Rey suena así Como, como, como Como bebiado Como la cátedra Ando, Sandy A buscar Nuestra champaña Para cuatro Ando Nosotros te esperamos aquí Está bien Lo haré Mira, Marugenia Tú comprenderás Que tus amigos Se tienen que ir ¿No? Pero, ¿y eso por qué? ¿Este es una cita Entre tú y yo? Ay, pero, por favor O sea Ellos son nuestros amigos O sea, ellos pertenecen Al free love ¿Entiendes? Free love Por favor Amor libre O sea, ¿qué te pasa? Free love ¿Nunca has escuchado Al free love? No, no, no Yo no he escuchado Ningún free love Y, y además Yo, yo Yo no tengo nada Que ver con esa gente Porque esa gente Está muy peluda Y huele muy mal O sea, por favor No te metas con mis llaves Ah Eso debe ser La reina ¿Cómo es? ¡Hey! ¡Ay! Pero, ¿qué es esto? ¿Una comuna? Pero, ¿qué es la comuna? O sea, toda esa gente Tú ves ahí Ese es mi clan ¡Ja, ja, ja! Ahí va ¿Eh? ¡Vamos! ¡Dése, muchacho! ¡Pero! ¡Eso! 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 ¡Salvá! ¡Mitro, Florita! ¿Qué pasa? Amor O sea, están haciendo La fogata Correspondiente A la ocasión Pero, bueno Me van a cobrar eso Estos son unos animales ¿Vale? Mi amor Únete No, no, no ¿Qué? No, no Yo no me humo en nada Vente alrededor Ordena fogata Vente, mi amor No, no, no No, no, no Voy a hacer algo Pero que vaya conmigo Tranquilo, señora María Eugenia Tranquilo, señora María Eugenia El primero Sí Ah, mira lo que le dije Ahí, ella ¡Ahí, ella! Mi dona Sommer ¿Cómo estás, mi amor? Me moría de ganas de verte Me moría de ganas de verte Sí, sí, mi amor Pero, ¿en qué tenemos que hablar? No, señor Hoy no se habla Solo se baila Y se ama Sandoval, por favor, champaña Y ya tú sabes Lo que te pedí Especialmente discos Disco music Y me lleva a los bichis Está bien, lo haré Sí, mi amor Pero es que necesitamos hablar Porque es que necesito decir No, no, no Ningún nada Hablamos después Ok, Sandoval Los discos Que hoy Disco music Y amor Vámonos ¿Qué te parece? ¿Viste como mandé a ambientar la cabaña? Creo que Sandoval Se trajo las luces De la jungla O de Waterpoint Discotel World The Rear Action Sí, está bien bonito Pero, mira Tenemos que hablar, Renaldo Porque hay un problema No, no, no No, no, no El problema es que no me han traído Los discos de los BG Y de Donna Summer Y de los Comodoros Que yo pedí Así que yo no sé Qué está pasando aquí Renaldo, déjame hablar No, vale Aquí no hay que hablar Aquí lo que hay es que amarse ¿No estás viendo? Que tengo un segundo aire Que quiero Que quiero compartirlo contigo ¿No estás viendo? Que estoy esperando Hace un año para verte ¿Qué estás viendo? Pasa, Sandoval Que está abierto Qué oportuno Aquí están los disques La cartera que lo han dejado ahí Afuera En la recepción Mira, Sandoval Debo felicitarte Porque la ambientación Te quedó perfecta Creo que te trajiste Todo de la lechuga Pillo Sobre todo la bola Claro que sí Sandoval Ah, sí, dije Un disquito Que quiero impresionar A María Eugenia Está bien ¿Cómo haré? Reynaldo O sea, en serio No digas nada Vamos a bailar A María Eugenia A María Eugenia A María Eugenia Reinaldo, es grave, entiéndelo Grave lo que te tengo que decir Bueno, ¿qué pasa, María Eugenia? Yo nunca te había visto así No me puedo quedar ¿Qué? No, no, no Tú no me puedes hacer esto Tú no te puedes ir Mira Es que ahora que yo me siento rejuvenecido Que me siento como de 15 Y lo quiero compartir contigo Tú no me puedes dejar aquí solo Reinaldito está enfermo Tiene hepatitis ¿Reinaldito está enfermo? Sí ¿Y tiene hepatitis? ¿Y cómo se contactó? ¿Cómo fue? No sé, el amaneció todo amarillo Y con una fiebre altísima Y perdóname, Reinaldo Pero yo tengo que estar con él Yo solamente vine a decirte eso Y me tengo que ir Pero, María Eugenia No te puedes quedar No Me tengo que ir Por favor, acompáñame al aeropuerto, ¿sí? Pasajeros del vuelo 826 Por favor, acompáñame a la puerta número 5 El año que viene, ¿sí? El año que viene ¿Qué? Misonero Por favor, una tostada de pulpo con queso de clineja Y una chicha A1 para pasar Eugenia ¿Y el vuelo? Bueno, mi amor Yo creo que la hepatitis de Reinaldito Puede arreglársela simi una noche ¿No crees? ¿Sí? Bueno, entonces Vámonos a la cabaña Porque esta noche Sígueme ¡Gracias! 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 ¿Te falta mucho? No, ya, ya estoy lista. ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando... ...esto. Hijo, ¿y tu mujer? ¿Cuándo viene? El domingo, mamá. ¡Oh! Hijo, ¿y cómo son esos retiros? ¿Cómo van a ser, mamá, aburridos? ¡Aburridísimas! Mira, en este momento, María Eugenia debe estar aburrida. ¡Oh! ¿Tú crees, hijo? No sé lo que creo, mamá. Es más, si no está aburrida, está rezando. ¡Oh! Te traje el tuyo sin azúcar para que cuides tu silueta. ¡Ay, gracias, papá! ¿Cuándo regresa tu marido? Regresa el domingo, papá. ¿El domingo? Ajá. ¿Y son tan complicadas esas, este, contabilidades? No. No. No tanto lo complicadas, sino lo aburridas. ¿Aburridas? ¿Y cuán aburridas son, Marlene? ¡Ay, papá! ¡Muy aburridas! En estos momentos, Reinaldo debe estar aburridísimo. Y lo que es peor... ¡Sumando! ¡Sumando! En estos momentos, Reinaldo debe estar pegado en la máquina de sumar. ¡Sumando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 pero... Así no. Así no. ¡Ah! ¿Te gustan las posiciones exóticas? No, no, no. No es eso, ¿eh? ¿Qué es? La luz, la luz. ¿Puedes apagar la luz? Sí, cómo no. ¡Oh! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay, mi Dios! ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¡Marugenia! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay, Arturo! ¡Ay, no! ¡Ya es domingo! ¡No soy Arturo! ¡Soy Reinaldo! ¡Despierta! ¡Ay! ¡Ay, Reinaldo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué hicimos anoche! ¡Ay, Dios santo! Eso mismo me pregunté yo. ¿Qué hicimos anoche? ¡A ver, yo soy un hombre casado! Eso mismo me respondí yo. ¡Soy un hombre casado! ¡Locura, locura! ¡Ay, pero claro! ¡Es que tú me atarugaste! ¡No, no, 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 no! ¡Tú también me dices! ¡Apaga la luz! ¡Ay, yo lo que vine fue a una reunión de la Legión de María! ¡Ay, yo lo que vine fue a una contabilidad, bendito Dios! ¡Ay, sí, es bonita contabilidad la tuya! ¡Ay, sí, bonito retiro de María el tuyo! ¡Ay, mi mentira total y completa locura! Sí, pero... ¡Oh, Ben! Pero una hermosa locura. La locura más bella de mi vida. ¿Qué hacemos? ¿Ahora? Sí, sí, ahora, ya, inmediatamente. No, 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 ahorita no, no, no. Mira, vamos, vamos a hacer la cosa un poquito más romántica porque eso así no. Mejor búscame mi vestido. Anda, 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 anda a buscarme mi vestido y mis cosas y mi cartera y... Ay, Dios mío santo, lo hacemos en otro momento. ¿Pero cuál otro momento? Bueno, no sé. El año que viene. ¿El año que viene? Sí, mira, el año que viene, tú vienes a tu cuento de contabilidad y yo vengo a mi región de María y nos volvemos a encontrar. ¿No te parece? Una vez al año, no hace daño. Anda, anda, nos vemos el año que viene. ¿Ok? ¿Entonces? Si vendré, te traeré con ansias el retiro. El año que viene a la misma hora. Cuidado al salir. A la misma hora. Mira, estoy muy preocupado porque yo no sé dónde vive, no sé su teléfono. Solamente nos vemos aquí una vez al año, todos los años. Y si ella no viene, yo no sé qué va a pasar. Es que es una mujer ardiente, fogosa. Yo necesito estar con ella, Sandoval. Tengo que estar con ella. No más preocupaciones. Ahí llega. Eugenia. Aquí estamos, en nuestra cabaña. Ay, mi amor, la de siempre. Sí. Déjala ahí. Champaña como siempre. Champ, champ. Champaña. Champaña. Creo que esta vez no, Sandoval. Gracias. Cierra la puerta. Eugenia. ¿Te sientes bien? Ay, Reinaldo, me siento infame. Todo me cae malísimo. Es que no debiste venir. Mira, ¿cuántos... ¿Cuántos meses te faltan? Ninguno. Tengo nueve meses. No, pero... Pero qué imprudencia. ¿Cómo... ¿Cómo te dejaron montar en el avión? Mi amor, es que... No me vine en avión. Me vine... Me vine en carretera. Por eso fue que llegué tarde. Mi amor, es que yo no podía perder nuestra cita anual. Nunca. ¿Cómo te vas a venir por carretera? ¿Pudiste haber parido en el carro? Tú estás loca. Además, mira, total no tiene caso. Porque entre tú y yo no... No va a haber nada. ¿Quién dijo eso? ¿Yo lo digo? ¿No pretenderás que con esa barriga tú y yo... Ay, lo mismo ha dicho Arturo durante nueve meses. Pues es que me vine ansiosa para acá. Pensé que tú eras mi salvación. Ay, chico. A dejar así, ¿eh? No, pero... No, no, no. Así no. ¿Qué así? No, no. ¿Así cómo? Ajá, sí, ¿cómo está? Pero... Bueno, mira, mira, mira. ¿Qué conste que tú hiciste? Te hice daño. Te hice daño. Ay, 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 los dolores. ¿Cuáles dolores? Ay, ay, los dolores. Los dolores de parto, Reynaldo. Ay, ay, Dios mío. No, ¿cómo? ¿Cómo que...? Los bomberos. ¡Saldóbal una ambulancia! No, 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 los bomberos. ¡La policía! ¡Una patrulla! ¡Por favor! ¡Saldóbal! ¡Una ambulancia! No, escúchame, nada de eso. Todo eso es inútil. Olvídate de eso. ¿Cómo que inútil? ¡Una ambulancia, Saldóbal! Mi amor, mi amor, todos mis muchachos han sido así. Yo cuando siento este dolor es que ellos salen así. ¡Guay, yo soy los guapazos! No es una vez. Olvídate de eso. Pero entonces, ¿yo qué hago? Ven acá, ayúdame a parir, mi amor. Ven. ¿Cómo que te ayude a parir? Si yo no sé ponerme una curita. ¡AHHHH! Ay, ayúdame a parir, mi amor. Ayúdame a parir. Amir, amor... Entonces, ¿esta es la última vez? Sí, no más. ¿Ya no más? Ya no más. Que sea esta hermosa noche nuestro último recuerdo. Te quiero. Siempre. Sí, sí, sí. No hay remedio. Proceden a demoler el hotel. Sí. Les prometo que en dos meses estaremos afuera. Sí. Gracias. Sandoval, ya todo terminó por este año. Este año y por siempre, les tengo una muy mala noticia que darles. ¿Qué pasó? Van a demoler el hotel. Qué ironía, ¿no? Pareciera que... Este hotel sabe... Sabe lo nuestro. ¿Eh? ¿Cómo dice? Ya no importa, Sandoval. Que ya no habrá año que viene. Parque. Parque. Por lo que tenía que pasar... Pasó. Joven, joven. Venga acá. Mire. ¿Qué está previsto? Construir aquí, en esta área donde... Donde funcionaba el hotel. Está previsto un asilo de ancianos. Asilo de ancianos. ¿Y más o menos para cuándo va a estar? Poco menos para un año. Matías, ¿cómo? Pero el año que viene está listo. Ah, muy bien. Gracias, joven. Gracias. ¿Aló? ¿Eugenia? Reynaldo. ¿Tú? Sí, mira. Estoy molestándote porque... ¿Sabes qué? Donde estaba el hotel... Van a construir un asilo de ancianos. Y... Bueno. Que va a estar listo... Más o menos para el año que viene. Y mira. ¿Qué te parece si... El año... O que viene? A la misma hora. Porque... Una vez al año... No hace daño. 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 Gracias por ver el video.